Agustín era acusado de ser un hombre frío, maestro. No, es falso. Soy desagradablemente sentimental. Soy un hombre muy sensible. Ahora, cuando escribo, trato de... Bueno, pues... El sol y la luna, tu mirada en mi ojera, mi cuna. Cuando yo traté de salir esa laguna, aunque dieron sentimientos a mis venas. Aguas salen tu boca, no hay frío. Yo estaba vacío, llenándome la copa con sangre, un río. Tuve que tocas fondo pa' poder llegar hasta aquí. Solo queda sonreír, lo malo ya tuvo fin. Sangrando por la nariz, tú miras mi cicatriz. Cabe, le di más gracia a la vida, la que me hizo así. Ahora trato de ser feliz, mirando por la mirilla. No me fío ninguna. Somos los momentos que fuimos. El sol y la luna, como azúcar y mantequilla. Como uva y aceituna, como vida solo hay una. Quiero pasarla en tu duna. Tú miras mi cabeza loca, ella me tiene alocao. Te preparo un colacao, mi cabeza en otro lado. Mis colegas me dicen que estoy cao. Pero que no es tarde pa' quitar el tumbao. Somos como el sol y la luna, uva y aceituna. Azúcar y mantequilla. Vida solo hay una. Lleva más tu cuna. Tu miras de santa y salvaje es la que me da tu duna. Somos como el sol y la luna. Uva y aceituna. Azúcar y mantequilla. Vida solo hay una. Lleva más tu cuna. Tu miras de santa y salvaje. Somos como el sol y la luna. Uva y aceituna. Azúcar y mantequilla. Vida solo hay una. Lleva más tu cuna. Tu miras de santa y salvaje es la que me da duda. Lleva más tu boca, no hay frío. Ya manda el demonio pa'l río. Pero contigo hay escalofríos por tu soca ya perdido. No muevo hacia atrás ni un dedo. Somos como el sol y la luna. El eclipse en madrugada. Una anfija muerto en la mañana. Tuve la mala suerte todos los días metía en mi cama. Y que ahora de ella no sé nada. Volando voy sin equipaje. Somos como el pijama y el traje. Tú conmigo vas y maquillaje. Tú conmigo mi gata salvaje. Yo a la tuya soy un personaje. Somos como el sol y la luna. Uva y aceituna. Azúcar y mantequilla. Vida solo hay una. Lleva más tu cuna. Tu miras de santa y salvaje es la que me da duda. Somos como el sol y la luna. Uva y aceituna. Azúcar y mantequilla. Vida solo hay una. Lleva más tu cuna. Tu miras de santa y salvaje. Somos como el sol y la luna. Uva y aceituna. Azúcar y mantequilla. Vida solo hay una. Lleva más tu cuna. Tu miras de santa y salvaje es la que me da duda. Yo cuando trato de escribir. Intento no pensar en nada. Y así sale todo. El sol y la luna. Brrr. Brrr. Gracias por ver el video.